Ya no me has llamado, ya no me mandas rosas Olvidaste los detalles que tanto me gustaban Cuando te pido un beso, tú siempre vas de brindar Me ignoras frente a todos, ¿por qué no estás aquí? Me dejó, se fue, se fue, me dejó Tengo frío, mucho frío Abrazo yo a mi almohada, imaginando que eres tú Tu presencia me hace falta Escucho en el aire el timbre de su voz Cuando te pido un beso, tú siempre vas de brindar Me ignoras frente a todos, ¿por qué no estás aquí? Me dejó, se fue, se fue, me dejó Tengo frío, mucho frío Abrazo yo a mi almohada, imaginando que eres tú Tu presencia me hace falta Escucho en el aire el timbre de su voz Me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, me dejó Me dejó, se fue, se fue, me dejó Tengo frío, mucho frío Abrazo yo a mi almohada, imaginando que eres tú Tu presencia me hace falta Escucho en el aire el timbre de su voz Se fue, 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 se fue Gracias por ver el video